¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy de lo mejorcísimo, bienvenidos a este su canal paranormal favorito, eso es un calamar. ¿Por qué? Ustedes me dijeron en historias de Instagram que viera esta serie y ahora estoy traumada y solo voy en el episodio 2. Pero bueno, fantasmitas, espero que estén súper bien. El día de hoy estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Ahora, un aviso parroquial antes de que siga con el video. En estos días me tengo que ir a vacunar de mi segunda dosis, entonces si de repente ven que a lo mejor no posteo tan seguido, les estaré avisando de todos modos por mis historias de Instagram si tengo, ya saben, algunos efectos que me tumben a algunos villitas. Por eso, síganme en redes, aquí van a estar apareciendo. Tengo Instagram, tengo TikTok, tengo Facebook y tengo Twitter. En todos lados estoy súper activa y pueden encontrar más contenido. Además de que el día de hoy les voy a dejar una encuesta, una trivia ahí en Instagram. Hacemos varias dinámicas así. En TikTok yo actúo mucho, muchas historias de terror y de brujería y cosas así. También les conviene seguirme por allá. Y pues bueno, pues ¿qué les puedo decir, verdad? Recuerden suscribirse antes de empezar con este video, porque si se suscriben, tendrán Facebook Premium por un mes para que las cuentas de las que vamos a hablar el día de hoy no los atormenten en sus pesadillas en las noches o cuando duermen ustedes. Y si le enseñan mi canal a alguien más y le gusta y se suscribe, además del mes de Facebook Premium, les va a llegar un filtro de mensajes perturbadores de Facebook. Así que si alguna de estas cuentas te contacta, no te van a llegar esos mensajes, porque recuerden, una vez que los abres, te mueres. Y bueno, fantasmitas, ahora sí, vámonos directo con este video. Y recuerden nada más el favorcito personal que les había comentado en otros videos. YouTube de repente el algoritmo como que va medio extraño, entonces como favor personal, si yo les pudiera pedir que me ayuden compartiendo este video, dándole like, comentando, para que el algoritmo como que empiece a trabajar y ver de este lado para que nos ayude aquí al canal. Ok, esto es como normal en YouTube, pero para, ya saben, ahora sí, directo con este video. Ok, fantasmitas, pues, vamos a empezar con este video. Yo les voy a enseñar aquí unos perfiles muy raros que hay en lo que es Facebook. Esto lo saqué porque hacía ya un tiempo, de hecho, a ver, vamos a ver precisamente cuándo yo subí este video. No me sale, pero bueno, hace tiempo. Yo subí un video sobre un perfil de Facebook llamado Axel Morgan, donde era una persona así como con una máscara de calamar, hablando del calamar. Y si se supone que si esta cuenta te mandaba mensajes, pues era porque ya como que te andaba cazando y si te metías a su perfil, tenía fotos bien raras, así como con mensajes subliminales y así de que pues mataba gente y cosas así. Y como que subía fotos a su Facebook. Entonces, que te llegara un mensaje de este perfil, pues era así como extraño y además pues de sus fotos, ¿no? Porque era una persona que estaba como deformada de la cara. Entonces, pues de ahí surgió otra vez. Este perfil volvió a surgir en redes sociales, a pesar de que estoy segura que ese video lo subí hace más de dos años. O el año pasado, no sé. Pero el caso es que ya tiene un tiempito que yo subí este video y volvió a surgir en redes. Entonces, yo aquí les voy a platicar sobre los perfiles más perturbadores que el de Axel Morgan y el por qué, si se topan con alguno, no tienen que entrar, no tienen que interactuar porque les digo, morirán. Así que, vámonos adelante con el primerito. Ahora, cabe recalcar que en todos estos perfiles que les voy a decir, ustedes lo pueden buscar en su Facebook personal, obviamente. Pero, como estas cuentas ya se hicieron famosas, como estas cuentas ya fueron descubiertas, como ya hubo interacción con la cuenta original, pues hay muchas copias. Entonces, pues está difícil que a lo mejor lleguen con la que es, así tal cual. Puede que sí, pero pues les va a costar trabajito. Así que, vamos con la primera. Una de las primeras cuentas que vamos a hablar el día de hoy es una llamada Mónica Atlanta, así tal cual. Este era un perfil como silencioso, o sea, como que no contestaba comentarios, no mandaba mensajes, o sea, como muy fantasma, andaba así como que viendo otros perfiles y así. Pero lo creepy que tenía esta cuenta era que posteaba acerca de cómo torturaban personas pequeñas, o sea, de edad, no quiero decir la palabra, y eso lo posteaba. Todo su perfil se trataba de eso. Entonces, la gente se empezaba a alarmar sobre esta cuenta. Lo creepy de esta cuenta es que, les digo, a pesar de que era una cuenta, les digo, pues que obviamente violaba con las reglas de la comunidad, de lo que era Facebook, la gente copiaba sus videos y como que se inspiraba. Ya saben que hay gente muy rara y se inspiraban en esta cuenta y empezaba a hacer lo mismo. Por lo cual se baneó esta cuenta, se baneó, perdón, esta cuenta. O sea, como que la baja, la tumban, la dan de baja y vuelve a resurgir. Entonces, lo que hizo esta cuenta fue, como si se daba cuenta que tú andabas viendo su perfil de que se te escapara un like o algo por el estilo, te mandaba esas fotos que ella publicaba, pero ahora en privado. Entonces, pues imagínense ver ese tipo de fotos, pues la verdad yo no quisiera. Hay otro perfil llamado... Ay, pues aquí se los voy a escribir porque está demasiado extraño. Tú puedes tratar de mensajear este perfil, como que comentar sus posts, o sea, darle like, lo que sea. Puedes tratar, les digo, como de tener interacción. Se supone que este perfil, quien creó este perfil, es una mujer, pero es como una niña pequeña con depresión, supuestamente. Esa es la historia, ¿eh? Y que mató a su mamá y que eso lo posteó en Facebook. O sea, cómo mató a su mamá, lo postea en Facebook para asustar a la gente. Se supone que cuando ella hacía las publicaciones sobre cómo mató a su mamá y de que las fotos y no sé qué, ella lo hacía para asustar a la gente, como les digo, pero la gente como que se reía, no entiendo por qué, la gente se reía de esto y esto hacía que se enojara ella, la dueña del perfil, y posteara más y como que fuera más cruel y demás. Entonces, no entiendo aquí por qué la gente se reía, como que pensaban que era una broma por ser una niña pequeña, aunque no especifican como que edad es niña pequeña si tu niña era suficiente como para matar a alguien. Pero bueno, esa es la leyenda de este perfil misterioso. De esta cuenta también hablé hace un tiempo. Se llama Ori Chef. Hay millones de cuentas llamadas Ori Chef. Es esta persona que sí es una persona que existe, una persona real, pero como que se puso filtros y se supone que ella se había quemado, había tenido como un tipo de accidente y había quedado como todo mal, toda deforme y que la cara roja y que los ojos salidos o así sin ojos. Pueden buscar un montón y cada perfil tiene fotos diferentes de ella, aunque sí es una persona real. Lo que se cuestionaba era si realmente esa era su, pues sí, su apariencia física, la que estaba toda quemada, porque había algunas fotos donde sí se veía bastante real, aunque no se ha podido confirmar si no es cierto eso, lo del accidente. Las fotos andan rondando todavía así como para representar algún tipo de creepypasta y demás. Si tú buscas el nombre sí, Ori Chef, tal cual, pues créanme, encuentran millones de cuentas. Se supone que todas las cuentas son de esta persona, eso es lo curioso. O sea, sí hay mil cuentas llamadas Ori Chef, todas son de ella, y en todas tiene fotos diferentes, como por, no tengo idea, pero así es. Ahora, aquí viene algo muy creepy. Este es un perfil llamado Lucía Joaquín. Lucía Joaquín. ¿Por qué un nombre así? O sea, ¿qué tiene de creepy? En este perfil se llegaron a postear cosas de la vida de Lucía Joaquín cuando ella ya había muerto. O sea, nadie tenía acceso a su cuenta ni nada, pero se seguía publicando cosas como si ella estuviera viva, fotos y así, pero ella ya había muerto. Esto obviamente causó demasiado impacto y se hicieron muchísimas cuentas fake sobre esto. Si ustedes logran encontrar la original, se darán cuenta que hasta el día de hoy como que sigue publicando, pero ya murió hace muchísimo tiempo. Como les digo, nadie tiene acceso a sus cuentas. Por ejemplo, si yo el día de hoy muriera, nadie tiene acceso a mis cuentas. Nadie. O sea, nadie tiene mis contraseñas y así. Entonces, imagínense que yo seguiría posteando cosas y se ve así de... ¿Cómo quién? O sea, muy raro. Hay otro perfil llamado Asmodeus. Se supone que él es un seguidor de lo que es Satán y todo lo satánico y cosas así. Si tú llegas a su cuenta y ves sus posts y ves lo que publica y lees lo que él pone, porque pone como tú dirás en otro idioma que tú no entiendes, no, no lo está poniendo en otro idioma. Si tú lo lees, esta cuenta hace conexión directa con Belzebub, que es un... pues uno de los demonios más grandes que hay en el infierno. Entonces, se supone que todo lo que pone es como para que la gente se una o sin querer, como que leas cosas y te ocurran cosas. O sea, como que hagas invocaciones o leas cosas a lo mejor que no debiste de haber dicho en voz alta. Está bastante creepy, ¿verdad? Y bueno, la ya muy conocida cuenta que esto también se hizo viral. Aquí, en TikTok, en todos lados, la cuenta llamada Selene Delgado, que esa ya hicimos un... pues sí, un video... ¿Qué pasa? Que ya hicimos un video exclusivamente para ese perfil, porque no importaba quién fueras tú, cuándo hubieras nacido, dónde estás, lo que sea, si tú buscabas Selene Delgado en el buscador de tu Facebook, tenías una persona agregada llamada Selene Delgado. Y eso era lo que daba creepy, porque pues, ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo todo el mundo la tenía agregada? Después ya se desmintió que realmente nada más es como que la configuración que tiene ella en su Facebook de que nadie le pueda enviar solicitud de amistad. Entonces, pues las únicas opciones que hay es mensaje. Así como, pues cuando tienes una persona agregada y la gente se empezó a friquear de que todo el mundo la tenía agregada, pero no. Todos los demás, ahí están. Este fue el único que fue desmentido. Y bueno, créanme que no es lo único. O sea, hay muchas cuentas bien raras, así como perfiles, donde suben como videos disque secretos sobre muertes de famosos y demás. De hecho, sí hubo algunos que se filtraron de la deep web, supuestamente. Y más cosas. Créanme que hay gente muy enferma allá afuera en el mundo, así que tengan cuidado con lo que postean en Facebook y no busquen estas cuentas. Como les digo, morirán. Así que bueno, fantomitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Chequen videos anteriores. Recuerden seguirme en mis redes. Y pues nos estamos viendo al siguiente. Les mando mil besotes. Bye, God.